¡Millones, Miguel! ¡Cinco millones! ¿Es un resto de millones? No, hombre, es aquí. ¿Estás lista, Angélica? Sí, tía. Vamos. Entonces tenemos la cabeza un poco. La mañana del pasado 26 de octubre se dio a conocer la triste noticia de la partida física de la querida atriz Patricia Morán, a sus 97 años. Y sin duda alguna su nombre quedó plasmado en la historia del cine mexicano, gracias a sus grandes participaciones en distintas películas, entre las cuales resalta el ángel exterminador junto a Silvia Pinal. Al respecto se tiene conocimiento de que la atriz además de aparecer en pantalla, también fue parte de la industria del doblaje con la empresa Ribatón de América, y hasta el momento se desconoce la razón de su partida física. Pero según se estuvo difundiendo a través de las redes sociales, la artista habría perdido la vida el fin de semana pasado, pues así lo hicieron saber incluso sus antiguos compañeros. Asimismo, en redes sociales también se dio a conocer que su sepelio fue a inicios de esta semana en el conocido panteón francés Legaria. María Blanca Caridad o Hilvie Clark Peralta, nombre real de Patricia Morán, nació en Tamaulipas y formó su carrera en el cine desde sus 21 años de edad. De hecho, ella llegó al estrellato gracias a distintas producciones entre las cuales resalta La Mujer de Todos, Otra Primavera o Romeo contra Julieta. Una de sus primeras apariciones en la pantalla grande fue en la película Una Virgen Moderna, y gracias a esta producción y su talento, Morán incluso estuvo siendo nominada a la categoría Mejor Coactuación Femenina de los Premios Ariel, aunque desafortunadamente no resultó ganadora. Durante los primeros años de la década de los 50, Patricia se dedicó por completo al cine, y luego por 6 años, Morán estuvo alejada de los reflectores, pero tuvo un regreso que se consideró triunfal, con su debut en la pantalla chica con la telenovela Gutierritos. Además de las 23 películas y las 18 telenovelas en las que ella participó, también fue parte de las conocidas y populares fotonovelas y realizó doblaje para la cinta Calimán, Fanadores de Tumbas. Y a pesar de que tenía una importante carrera en ascenso, la reconocida actriz mexicana del cine de oro, Patricia Morán, finalmente decidió retirarse en la década de los 60, cuando ella se estuvo casando con el gobernador de Chihuahua, Oscar Flores Sánchez, quien desafortunadamente perdió la vida en el año 1986. Así que hoy y siempre le enviamos nuestras más sentidas condolencias a todos sus familiares y amigos, y también deseamos su descanso eterno. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.